Al trabajo, al gran esfuerzo de las Tres Marías en el pueblo de Catepera, se ha podido capacitar a las señoras mayas de nuestro departamento en trabajos de Yafa, en trabajos de Palma, y estos son los nuevos diseños que se han logrado, diseños que han mejorado la economía en cada una de las familias que han aprendido a hacer estos trabajos. No tenemos ninguna duda que nuestros pueblos están mejorando, nuestras familias están mejorando, gracias al pueblo de Catepera y al esfuerzo que hacen para apoyarnos. Gracias a las Tres Marías. Esta es la vivienda de Doña Antolina de la Cruz, una de las mujeres del grupo de artesanas del Quiché, que ha apoyado el ayuntamiento y el pueblo de Catepera. Son viviendas muy humildes donde se va cambiando la vida de estas familias, la economía de las familias. Pero vamos a presentar y a ver a la señora tejiendo, a las señoras tejiendo del grupo de Zacualpa directamente. Amén. Buenos días. Ahorita, Doña María, lo que voy a decir ahorita, nos voy a agradecer, que nos viene a enseñar el Trensa de Palma, y ahorita les presento Doña María y Doña Juan, estamos aquí reunidos para aprender más el Trensa de Palma, para hacer canastita. Y todos los, voy a mandar un saludo para todos allá de los españoles, que todos vinieron a enseñar esas Trensa, y nosotros estamos haciendo también. Y gracias para usted, a todos los que están allá, que vienen con nosotros, todos para enseñar esas Trensa. Le agradezco mucho. Ahora, solo les voy a decir que esto es lo que estamos sembrando nosotros aquí, y es que estamos aprovechando también, lo estamos vendiendo, y queremos más ayuda de este tal, todo lo que estamos sembrando aquí en esta aldea, pues es que queremos más, que vamos a sembrar más. Estamos en la casa de Dolores, la presidenta actual de la Junta Directiva del Grupo de Señoras de Palma, y acá está justamente el grupo de la directiva, de las señoras que han recibido capacitación, con la ayuda de parte del Ayuntamiento, y la gente del pueblo de Catefera en España. Ellas se reúnen una vez por semana, más o menos, para ir mejorando los diseños, para ir preparando algún tipo de pedidos, y para ir haciendo nuevos diseños también. Esa cuna que se ve ahí, es un diseño que ellas han hecho, por supuesto, ahora María Vives ya envió dibujos con diseños mejorados, los cuales se van a poner en práctica también. También vemos en la cía unos muñecos con sombreritos, que ya un comerciante local les pidió muestras para hacer pedidos. O sea, de que es un trabajo maravilloso que se está presentando ahora, novedoso con los nuevos diseños, y con el agradecimiento siempre al Ayuntamiento y a la gente de Catefera. Bueno, esta es mi casa, mi nombre es Dolores Calvo Bicalba, y aquí estamos señoras haciendo de las canazas, y aquí somos señoras que vamos aprendiendo, y aquí tenemos las cosas que hemos hecho, por ejemplo, canazas para tortillas, hemos hecho cuna, y bolsitas también, todas clases de bolsitas, por ejemplo, este y este, hemos hecho también, y una cuna, que también lo hicimos, y también aquí tenemos sombreros, que nos han pedido, pero hemos aprendido, y lo vamos a hacer, y también agradezco a María, a los de España, que nos han ayudado, y más a María, porque ella sí, nos hizo el favor de venir acá, enseñarnos muchas cosas, y a las señoras también, porque gracias a ellas, todas hemos cambiado, así, por ejemplo, todas, ahorita ya tenemos trabajo de canazas, nos han hecho pedidos, y sí, los hemos entregado, y también agradecemos a María, y a los de España, quienes nos han ayudado, y solamente, gracias. buenos días, todos los compañeros, ya están, y se hace la historia, yo lo agradezco bastante, porque estamos reunidos, en estas casas, nosotros estamos agradeciendo, a María, porque nos vieron ese trabajo, la canasta, la cuna, todos esos compañeros, de acá, yo lo agradezco a María, que nos vieron ese trabajo, también nos vieron ese trabajo, la canasta, los Estados Unidos, y, gracias María, porque nosotros queremos trabajar, muchos, ustedes me están, tantas las manos, aquí en esta comunidad, creo que la beso bastantes, porque nosotros, no sabemos, ustedes aquí, aquí en el chino, tenemos tantos trabajos, ustedes no quieren ese trabajo, la de la palma, yo lo agradezco bastante, María, y otras cosas, y allá de, de Estados Unidos, también, y estamos, de nosotros, están, el centro de la mano, yo lo agradezco bastante, sí, yo lo agradezco a todos, mis compañeros, están acá, y a Freddy, y Rosaria, nosotros estamos agradeciendo, porque tenemos trabajo, antes no tenemos trabajo, nosotros, 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 nos estamos haciendo de trenza, pero son baratos, en cambio, ya está trenza, sí, nos estamos aprendiendo, y muchas gracias, María, un saludo para usted, yo me, me llama Lucía, yo le agradezco mucho, el que estuvimos aquí, de una reunión, aquí en la Casa de Dolores, y yo le agradezco mucho, bastante, allá, nuestra, allá, la gente allá, en la España, nos agradezco mucho, agradezco mucho, yo le agradezco, bastante, que les apoye, los españoles, están dándole a nosotros, y gracias, 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 no está bien, no está bien, bueno, acá, hemos llegado, al paraje, agua caliente, de Patsalá, este, es el tanque, donde captamos el agua, donde está, la caseta, de, toda la, instalación eléctrica, donde se controla, el bombeo, al tanque de distribución, este proyecto, se pudo lograr, gracias, al evento, de estormidas, que se realizó, en España, donde, nuestro agradecimiento, para el pueblo, de Catepera, que, la idea, nació justamente ahí, al ayuntamiento, de Catepera, por este proyecto, también, vemos a la, a las mujeres, que, en esta ocasión, van a celebrar, una ceremonia maya, en agradecimiento, al corazón del cielo, al corazón de la tierra, a voluntaris de Mallorca, al ayuntamiento, de Catepera, al pueblo, de Catepera, por todo el beneficio, que, han brindado, a esta comunidad, antes, las señoras, tenían que, llevar cargando, su, su agua, tenían que, que llevar cargando, su, a sus niños, y, ahora ya, todas ellas, tienen, tienen agua,